No sé nada de mí, no sé nada de mí Es que tres existencias de mí No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi, no sé nada de mi Es que tres existencias de mí No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi sol, en mi noche de amor No sé nada de mi sol